hola saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el conjunto francés renault sport f1 bueno la escudería francesa renault sport f1 ha firmado un acuerdo de patrocinio con las marcas de combustible bp y castrol como sabemos castrol es una filial es una marca de la compañía petrolera británica bp que cuyo crónimo quiere decir british petróleum y bueno de esta forma total que en que hasta el momento era el lubricante oficial de la marca renault ya no será más el lubricante oficial de del equipo francés y de esta manera la británica bp y su filial o sea quiero decir su marca de lubricantes también británica castrol son oficialmente auspiciadores y el nuevo lubricante del equipo renault a partir de este 2017 y bueno esa es la noticia que quería comentarles y espero que a renault le vaya bien con el patrocinio que ha formado con el el acuerdo de patrocinio con el que ha formado con bp y castrol y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe coyote f1 hasta la vista chao camis fuera